La distancia es el olvido Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu marca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu marca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Piensa que yo 102 Antes o naufrague tu vivir Tu sentirás de hablar La luz del sol no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol no naufrague tu vivir Ins jury de mantener Segurança incentivada Que sí que te convocen Kuena que la luz del sol no naufrague